Muy bonita tarde, bienvenidos una vez más a este su canal, este su espacio, me da mucho gusto estar aquí en un video más con todos ustedes, siéntanse bienvenidos, por favor no olviden suscribirse, compartir nuestro contenido antes de seguir viendo el video, por favor, disculpen la risa, pero está aquí Belita de chismes, chicos, les tengo varias cosas que comentarles, recuerden que pues nosotros somos comisionistas, todo el año realizamos sus compras por comisiones, pero que creen, a partir del 1 de diciembre chicos, dejo de hacer comisiones, todas mis comisiones tienen que salir, hoy es día miércoles, todas mis comisiones tienen que salir a más tardar el día lunes, ya ninguna comisión se queda conmigo, debo algunos pendientes, pero tienen que salir todos a más tardar el día lunes y de ahí ya cierro con comisiones chicos, la realidad del centro es que ya está muy pesado el centro chicos, ya ni porque sea día martes, ya es muy complicado pasar, ya cada vez hay más gente, ya los diableros están a todo lo que da, las motos, la gente, literal es un caos ya el centro, yo le pido de favor que si va a ir al centro, cuídese mucho, no lleven a sus pequeñitos, de hecho yo Bella ya toda esta semana se quedó en casa, se la se la, se la, se quedó en casita descansando con, con mi suegra que es la que la cuida y este, yo ya cierro con mis comisiones chicos, aparte de que me es muy difícil, mi camioneta chicos, me la, ya ven que les había comentado que me la estaba checando mi primo, pues va a quedar chicos, pero todavía no la terminan de arreglar, entonces para mí ya es imposible, de hecho esta semana sufrí mucho chicos, sufrí mucho por las compras, este, por el volumen, entonces ya cerramos comisiones chicos, lo único que yo les voy a ofrecer en esta ocasión, en beneficio para ustedes y tanto para nosotros, claro obviamente, todo el mes de diciembre chicos, a partir del primero de diciembre voy a tener todo el mes venta directa, yo soy su proveedora directa, recuérdenlo, toda la venta directa el mes de diciembre y voy a tener cajas abiertas todo el mes de diciembre, voy a tener tres ventas directas a la semana, los días van a ser martes, jueves y sábado chicos, sale, así que si tú quieres una caja abierta con tu pedido adelante, este, se debate, te vamos a poder poner cajas abiertas y hasta donde tú me digas en el mes de diciembre, sabes que envíame mi paquete, es más si quieres hasta el 31 de diciembre te envío tu paquete con todo el gusto del mundo, pero todo el mes de diciembre chicos, va a haber pura venta directa chicos, la verdad es que ya es muy complicado adquirir mercancía ahorita, la mercancía está subiendo muchísimo chicos, es lo que he platicado yo hace rato con mi mamá, ya hasta los ambulantes te venden mayoreo, neta, neta, ya ni siquiera los ambulantes te dan precio de una pieza, la mayoría mayoreo y los precios están muy elevados, hay que estar buscando mercancía, de hecho nosotros ya saben nos esforzamos mucho para las ventas directas, créanme que es mucho trabajo detrás de lo que hay de una venta directa y es la beneficio que yo les puedo te dar, todo el mes de diciembre la venta directa, cajas abiertas aprovechenlo, no siempre se trabajan cajas abiertas, solo en ciertas ocasiones especiales, el mes de diciembre es el mes de las cajas abiertas y vamos a tener tres ventas a la semana, martes, jueves y sábado chicos a partir del primero de diciembre, entonces esto quiere decir que el próximo sábado chicos, que es nuestra venta directa, empiezan las cajas abiertas chicos, a partir del próximo sábado empiezan nuestras cajas abiertas así que pónganse bien al tiro, vamos a tenerles mercancía bien bonita, vela está bien entrada escuchando lo que dijo, yo creo que se acuerda cuando estaba en la panzurria que yo estaba hable y hable y hable, yo creo que se acuerda, ahorita saludas mamita, está bien atenta aquí entonces ese es mi beneficio para ustedes chicos, que no los voy a dejar sin mercancía no pienso dejarlo sin mercancía, pero para nosotros pues nos resulta más fácil ir a buscar directamente a veces en los pedidos nos tardamos más porque piden pues cosas como tal específicas y hay que buscarlas, hay que reemplazarlas cuando no hay algún producto la venta directa ya saben que es venta de todo un poco va, entonces ahí está el día de hoy les voy a enseñar unas compras por comisiones chicos mira yo les voy a hacer bien bien franca si a ti te urge mucho una comisión o algo, mira mándame un mensajito a mí yo ya lo verifico contigo, yo ya lo verifico contigo, yo no me cierro nunca a ninguna cuestión nada más comunícate conmigo directamente y yo veo si hay la posibilidad de que testearme tu comisión en dado caso de que te urja mucho tu mercancía o que la necesites realmente mándame un mensaje de texto y neta me pongo de acuerdo contigo sin ningún problema bien, saluda mamita para que te sientes un ratito para que te sientes un ratito en lo que gabo miren, aquí anda mi chamacona ¡Hola mamá! ¡Hola mamita! ¡Hola, hola! ¿Quién es esa gordita que está ahí? ¡Diles hola suscriptores! ¡Suscríbanse por favor! ¡Déjannos un like! ¡Por favor no dejen de ver los videos! ¡Mira, mira! ¡Qué guapa mamá! ¡Qué guapa! ¡Uy! ¿Quién es esa princesa? ¿Cómo ven Abelita chicos? Ya está enorme, enorme, enorme y aquí van a andar conmigo este bueno, estas compritas son de comisiones ya todos mis últimos pedidos me falta uno fuerte que lleva artículos de de la merced ¿verdad? Estoy esperando nada más que quede mi camioneta chicos entre hoy y mañana para que yo pueda ir a su... créanme que andar en taxi es un un sufrimiento terrible chicos de verdad, de verdad, de verdad, de verdad pero bueno, eso va a pasar a la historia estos juguetitos son de... les voy a dar varias opciones de juguetería proveedores bonitos ustedes pueden ir a los lugares que ustedes gusten esta juguetería está dentro del mercadito de San Ciprián está en la plaza San Ciprián en la nave naranja es ND1 en el primer pasillo ellos aquí tienen... no tienen número de contacto chicos solamente nos dieron así la nota no tienen como tal un número de contacto pero igual les dejo la dirección ellos manejan mayoreo y menudeo y ellos son juguetería Los Güeros de ahí compré algunos artículos les voy a decir compré esta cocinita ¿me la agarras, Yona? porfa, ¿por qué? ok, miren compré de ahí un castillo este castillito tuvo un costo de 210 pesos es un castillito grande ahorita los juguetes que nos piden pues es juguete grande encaja muy, muy bonito normalmente lo que se utiliza para vender esta temporada este... quiero presumirles esta playera luego me preguntan mucho ¿dónde compro mis playeritas? vean la belleza de esta playera esta playera... normalmente todas mis playeras así de personajes chicos las compro en cuidado con el perro porque tal vez me ponen mucho en los comentarios ¿dónde luego me compro mis playeritas? las compro mucho en cuidado con el perro y todo lo que son esta clase de anillos chicos se llaman este... ay... se me fue el nombre tienen un nombre especial estos anillos los compro en Java Accessorios que están ahí en Plaza Moneda los tienen muy económicos la verdad vayan ahí también el perrito tiene estos anillos yo... me gusta mucho el perrito y ahí siempre encuentro playeras de este estilo de personajes muy padres este castillo chicos me costó 210 la caja está bien bonito es un castillo grande este tiene sonido nada más que trae seguro entonces tiene un sonido y viene así de bonito viene con el... la princesa y el rey y está bien padre aquí tiene los muñequitos y viene así en una especie de cajita muy muy bonito creo que esta parte es para que le puedan quitar y ponerle... o botarle el seguro chicos pero no se las vamos a quitar así quiero que llegue la verdad tiene un muy buen precio 210 pesos de ahí mismo compré una mascota con accesorios que me costó 142 pesos estos también están bien bonitos miren porque también es de cajita viene así con su agarraderita estos juguetes chicos sin más ni menos un moñito y los pueden exhibir yo tengo clientes que nada más les ponen sus moñitos así con sus chiñitos les ponen su precio y listos para venta para la temporada 142 pesos y es una caja pues grandecita también incluye lo que son las casitas para las mascotas sus casitas sus bañeras incluye tres perritos sus comiditas las muñequitas que esta muñequita todo esto que está acá es el cambio de ropita de pelito está muy completo y viene así prácticamente esa es la presentación va 142 pesos pues la verdad también está fascinante de ahí también compré dos cocinas de las cocinas tengo dos precios chicos una de 145 y una de 135 la verdad no recuerdo cuál es el precio de cada una pero pues están yo digo que esta es la de 145 porque viene un poco más completa esta te incluye esto mira lo que es la cocina completa el refri el hornito y accesorios la verdad viene bien bonita vean y viene así no sé si sea de sonido observación play creo que si es de sonido algo debe de traer sonidito porque dice play vean y viene así bien bonita la cocina el refri el hornito tiene su despachador de agua y todo lo que son los accesorios bien padre y yo digo que esta es la de 130 que este como tal es también es una especie de cocinita trae su horno este si también tiene sonido pero trae seguro y aquí por lo que entiendo es que el hornito cuando tú le metes algo le prendes y va a funcionar como si fuera un hornito tienen como luz chicos tiene el hornito y el horno de microondas ya vieron y lo que es la cocinita están bien bonitos juegos bien bonitos este tipo de juegos chicos me gustan me gustan bastante y de ahí también compramos este es de un house set este me costó 80 pesos 80 pesos 80 pesos es un jueguito también así más como de comiditas trae la pizza lo que son los helados el pan tostado el este que es el el waflecito heladitos trae sus pinzas como para vender están bien bonitos miren están bien preciosísimas esto es de este proveedor de los güeros si andas por ahí por San Ciprián y no vas a ir al centro y necesitas esta mercancía cómprala ahí chicos tienen buenos precios va para que estos son para una clienta chicos me voy a pasar ahora a lo que es la calle de Girón y les voy a comentar algo está lo que es este república de Bolivia chicos el cruce de república de Bolivia la calle de Bolivia en la mera esquina chicos entrando al al callejón que te va a dar a lo que es el mercado de Abelardo en la mera esquina chicos hay un proveedor que vende juguetes dan muy económico también ellos también pueden visitarlos ahí de ahí compré un Sonic y una LOL que me gustaron mucho miren la presentación este Sonic yo se lo recomiendo porque si tú lo buscas con otros lados en otros proveedores lo vas a encontrar más caro chicos más caro miren este Sonic me costó 260 probablemente encuentres en ese precio pero unos más chiquitos yo te recomiendo que te vayas ahí con ellos están muy económicos también y es este Sonic ahorita vende con todo es un juguete original y la verdad está bien padre es un carrito de Sonic muy muy bonito ahorita para los regalos para los niños están fascinantes entonces este 260 te recomiendo que lo compres ahí si buscas algo así porque si lo buscas dentro de los callejones o con los ambulantes probablemente este te lo den bastante caro puedes encontrar en este precio de 260 unos más pequeñitos o sea la mitad de esto entonces búscalo ahí y también de ahí compré ahí nunca te dan este nota pero te estoy dando la referencia esta LOL sorpresa me costó 330 pesos a mí me encantó la presentación que trae nos llamó mucho la atención porque preguntamos qué es lo que trae esta y nos comentaron que pues trae dos muñecas LOL yo pienso que son estas dos que es la mamá y la bebé LOL y aparte trae un buen de accesorios no sé si se puede abrir de alguna forma porque viene con su ah el muñito es como de velcro déjenme ver si de alguna forma se puede abrir para más o menos ver cómo viene por dentro chicos y verificar la información ok no no se puede abrir porque trae si trae el velcro pero también trae seguros entonces no se puede abrir literal se va a ir así me dijeron que está muy muy padre yo digo que son estas dos LOL que te van a salir y aparte trae como 30 sorpresas por lo que yo entendí está preciosa la caja preciosísima luego cuando lo que yo hago es buscar en internet por ejemplo aquí pongo LOL deluxe presentación sorpresa y ahí ya te sale más o menos una reseña de lo que en internet o en youtube de lo que contiene ya tú puedes ver entonces viene así un set de ensamble dos este dos LOL purple son estas dos y tiene muchas sorpresitas entonces me encantó esta ya está lista para la venta chicos verifiquen ahí más o menos en Mercado Libre en esas tiendas en cuánto están dando estos precios cuánto están dando estos juguetes perdón para que ustedes vean más o menos como los pueden los pueden dar ustedes también chicos dentro de la plaza número 88 ahí con mi compañerito de Shuri Shane van a encontrar esta maquinita que son para poner brillos en el pelo chicos las maquinitas estas que están mucho de moda que son para los brillitos bling bling estas me costaron 100 pesos están bien bien bonitas ahorita yo saqué la maquinita y viene bonita viene pesada y trae todo lo que son los discos con las perlitas bueno las piedritas para el cabello también pues es algo que están en tendencia también lo puedes conseguir ahí en Shuri Shane en 100 pesos y Shuri Shane chicos tiene de estos Shams el proveedor de Shams chicos que yo les manejaba de la plaza número 18 chicos ya no volvió a resurtir los Shams los que venden por bolsas de kilos ya no los resurtieron nunca más en la vida estaban a excelente precio pero ya nunca más los resurtieron no sé si en algún momento los llegan a resurtir no lo sé chicos pero ahorita Shuri Shane tiene estos el paquete de 6 botecitos lo está dando él en 600 o sea prácticamente en 100 pesos el bote por paquete sale entonces vean vienen así estos traen 100 piezas prácticamente te saldría saliendo en pues un peso son dos botes miren nada más que vienen como unidos y tienen la rosquilla de los dos se puede abrir así el bote y vienen así en estos botecitos la verdad es que me gustaron mucho 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 y si necesitan estos pues miren estos hasta ya traen su pegamento ya vieron le quitan ahora si lo que es ese papelito blanco lo pegan y ya lo pueden pegar sobre cualquier superficie si buscan esto y vean estas presentaciones de botecitos que también me gustaron mucho adelante y mis clientes me dicen que los utilizan mucho para los muños las decoraciones y que donde viven las dan hasta en 10 pesos cada figura entonces le sacan bastante a esto le sacan bastantito a estos juguetitos miren chicos una clienta me hizo un encargo de algo de minecraft y de one piece la verdad miren yo les he dado muchas sugerencias en los peluches pero para anime chicos para lo que es este tipo de peluches yo en lo personalmente yo les recomiendo a lo que son los amiguitos ellos también están ahí en la calle de girón este es el único proveedor que te trabaja puro peluche de anime la verdad vete con ellos es más yo siento que hasta se la mata a rodrigo en la calidad en los peluches de anime para mí los amiguitos son los mejores en los peluches de anime de ahí compré dos uno de one piece tú sabes quién es este yo y vean el tamaño está bien grandote chicos no es está bien grandote son dos más de dos manitas mías más de dos manos y me costaron 150 pero si quiero que vean las calidades el bordado el gorri este gorro me encantó el diseño o sea vienen perfectamente tal cual este es de one piece no recuerdo el nombre de este chicos es el que trae su capita azul vean la culita quienes conozcan más de one piece ahí me ponen por favor cómo se llama de todos modos yo voy a ver cómo se llama y viene así bien bonito y compré este de minecraft este de minecraft que también viene bien grande vean viene bien grandote hasta sus bracitos los trae como colgando para que pueda hacer el movimiento de las manos también viene bien bordadito con las pistolitas o sea están bien bonitos minecraft chicos ya les he dicho que vende porque vende minecraft le gusta mucho a todos los niños vean y están bien bellos entonces yo les este me gustó a mí me gustó yo les recomiendo que para peluches de anime se vayan con mis amiguitos ahí se los recomiendo la batería de matito chicos les voy a dejar aquí al proveedor también uno de mis proveedores favoritos en juguetitos ellos están ahí en el segundo callejón de Giron en el número 5 vale de ahí compré lo siguiente llegó chicos una nueva versión de las rainbot esta chicos está preciosísima 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 lo que le sigue de preciosísima es la rainbot violet willow chicos está bien bonita el nombre lo dice todo es toda totalmente color violeta es una colegiala vean las zapatillas tan preciosas tiene todo su vestimenta de colegiala chicos la falda las torerita que tiene como de suete la camisa blanca su mochila morada y el pelo totalmente violeta junto con su fleco y aquí arriba trae sus donas scrunchies ya vieron están hermosas chicos estas muñecas son de colección totalmente de hecho si tú la vas a regalar a alguien o a una de tus pequeñas de verdad hasta para desempaquetarla te va a costar mucho trabajo todo viene empaquetado y perfectamente bien sellado como para que se queden ahí la verdad están bien bonitas esta es la que estamos traiendo esta la violet willow y está bien bonita esta tiene un costo creo que no recuerdo si está en 385 350 chicos vayan al proveedor y nada más verifiquen precios si son tan amables me parece que había llegado en 385 me parece que ahorita ya está en 350 si no me estoy equivocando sale 350 pesos y los ojos están preciosos trae su aplicación de pestaña preciosísima también de ahí de matito chicos compré esta belleza que para mí fue una hipermaga belleza este es un nuevo bebé belis chicos este es el bebé belis que se le cae bueno trae su que se le cae su dientecito y su cepillo de dientes es de un diente chicos está bien bonito trae unos complementos como un pastelito lo que es una paletita y este vean aquí está para qué es esto dice tiene mucha hambre dale su comidita o su tripita se hincha tira de su piernita y pedete si le jalan entonces la piernita se echa un pun después de comer cepillele los dientes ups se le puede caer un diente guárdalo en la cajita ok entonces entiendo que se le puede caer un dientecito y lo pueden guardar ahí en sus cajitas tiene mucha hambre si le jalas su este su piecito se echa un pun y se le infla su tripita cuando tiene mucha hambre están bien bonitos y a un super precio chicos ahí con ellos yo lo compré en 220 pesos está regalado tienen este y una color como moradito el vestido y el pelito de ahí también compré esta pista de hotquills que me costó 280 pesos esa está bien está bien bonita es una pista en esta presentación con el carrito aquí arriba y viene lo que es todo este estos son como para unir con otras pistas si es que tú tienes piezas dice más fácil de conectar sale trae conectores más fáciles y está bien bonita 280 de los hotquills llegó una belleza que ese sí se los voy a enseñar está bien bonito este es un trofeo de la versión de los hotquills y ese nos costó 225 ya ven que ahorita está el mundial con nuestra decepción mexicana que ya bailó verdad la decepción mexicana no chicos hasta en el centro sacan sus pantallotas de por si no se puede pasar y a media calle ponen sus mega pantallotas no inventen la verdad hasta donde hemos llegado y está padre no ese sentido del fútbol pero no ya se la vuelan y vean este es un trofeo chicos que viene en esta presentación según yo es de cartas y trae lo que es el trofeo de los hotquills se las voy a abrir vamos a abrir las vamos a sacar híjole si trae un hiper mega sellote no no lo vamos a poder abrir se supone que trae 10 sobres de cartas para los carritos y aquí entiendo yo que se van este es la colección no sé si tenga carros si me parece que si trae carros si si trae carros más un hotquills trae las 10 más el trofeo más unos carros hotquills está bien bonito este es un juguete nuevo la verdad yo ni siquiera lo conocía desde la línea de los hotquills hay que ver en internet más o menos cómo viene este me costó 225 de ahí de esa juguetería también siguen teniendo los vengadores chicos ahorita me tocó a mí el hombre araña me tocó Hulk y me tocó lo que es el Iron Man ¿sale? están ahí estos ya me los cobraron ahorita en 360 la serie de 3 la vez pasada me cobraron la serie en 400 no sé por qué creo que era diferente un mono pero ahorita me la bajaron a 360 serie de 3 piezas 360 va esto es de ahí de este bello proveedor la verdad ese proveedor es muy hermoso chicos visítenlo es una chica chinita muy buena onda la chica muy buena onda la chica y ahí les van a poder encontrar a ellos bien chicos lo siguiente que les voy a enseñar chicos es de uno de mis proveedores favoritos en juguete y yo te podría decir que para mí es mi favorito si tú me preguntas hasta en el juguete original en el juguete nacional en el juguete económico para mí chicos para mí mi proveedor favorito hasta el día de hoy de juguetes es Teca Toys ¿por qué me gusta ese juguete? es juguete que yo no he encontrado en ningún otro lado muy estilo chino japonés un juguete muy educativo y juguete muy económico muy barato la verdad a mí ese proveedor me encanta me maravilla Teca Toys es mi proveedor favorito de juguentes y también de aquí chicos compré un de Mati Toys chicos del juguete original ¿dónde está? miren también de ahí de Mati Toys del juguete original chicos me compré este dragón que la verdad está bien barato a mí se me hizo muy barato yo les doy estas sugerencias de proveedores chicos porque ahorita es la temporada del juguete ustedes pueden visitar al proveedor que más les guste pero para mí estos proveedores son muy buenos son excelentes proveedores compré a lo que fue el dragón de la película más bien de lo que son los Paw Patrol chicos es un dragón de rescate creo que mueve sus alas chicos creo que sí las mueve es original totalmente y este me costó 220 pesos y aparte trae aquí al perrito de Paw Patrol y aquí trae unos complementos del juguete está muy grande chicos la verdad está bien bonito este juguete de hecho este yo se lo voy a comprar ah miren este las cositas que traen aquí estas moraditas se las metes aquí a la boquita del dragón y las lanza aparte de mover sus alitas miren ya vieron y el perrito Paw Patrol es para que vaya arriba volando aquí en este en el dragón entonces se lo voy a comprar a Bubu a mi sobrinito al niño que les digo que les compramos cositas y está bien barato bien barato 220 aprovechen todavía tiene mi amiguita este belly chicos está hermoso de hecho este dije que se parecía a Bella es un belly preciosísimo véanle la belleza de sus piernitas sus calcetines su cabellito sus orejeras su faldita reversible este es belly bunny este dice quita su tirita y escucha su corazón wow hay tantos belly chicos dice wow tu belly va a empezar a hablar dice descubre su marca de nacimiento trae marca de nacimiento por ahí oh no pañal con sorpresa consulta con la popipedia ay la popipedia no sabía que se llamaba popipedia como lo debes cuidar no me entiendes tan 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 tantos tantos que híjole este tiene también varias funciones también veo entiendo que su baleta es reversible reversible es que sale están preciosos chicos todos los belly tienen alguna función y este a mi me maravilló también están un costo de 220 ahí con este proveedor también lo pueden conseguir adelante ahora sí me lanzo con mis amiguitos de teca toys compré aquí todo te lo van a marcar ellos por código chicos les voy a dar los precios exactos este código es el 6648 para que ustedes no se queden con la duda de los precios reales 6648 y yo también les pueda dar el precio exacto de los juguetes lo malo es que luego hay que andar ahí buscándoles 26 6 98 26 ah caray ah ya es que este es de otra lista eso no me contaba este me costó 111 pesos este es una bolsa con bloques para bebés también yo compré juguetitos para bebés este es un pedido que una clienta me dejó puro juguete a lección mía esta es una bolsita con bloques para bebés tiene bastantes piezas chicos es un trenecito tiene 30 piezas y la verdad está muy económico en 111 pesos también está muy bonito también de ahí compré estos que son unos este aviones chicos la verdad esto lo están revendiendo los proveedores hasta en 180 18 este me costó 134 pesos aquí y les voy a enseñar ahorita como viene este nada más lo sobrepuse porque quiero que ustedes vean aquí traen lo que son las aletas del avión nada más lo voy a poner así está bien bello chicos está hermoso miren y aquí trae sus tres pasajeros que van aquí sentados el avión se abre por estas dos partes miren ya vieron si ustedes ya es de resortito no se vuelan como que las las cositas a eso me refiero con este juguete chicos y es de luz miren déjense los enseño miren es una chulada le voy a quitar un poco las alitas porque no se las quiero sobreponer día se le abren solita las puertas chicos aquí va un pasajero que es esta va aquí este montada a ver vamos a ver que hace ya vieron la tira se le cerraron las puertas no se cierran cuando se escucha como que el despegue obviamente las partes de estas alitas también tienen sonido este luz miren más que pues no se las estoy conectando bien miren déjenle pongo la ahí está ya abrió ay está hermosa miren la hermosa ya se cierra el avión no definitivamente tengo que ir por el mío chicos está más que divino este avión más más que divino más más que divino se los recomiendo con de verdad bastante bonito el helicóptero digo el avión les digo que los revendedores chicos los está vendiendo hasta el 180 con proveedores que yo ya he visto conocidos que han grabado entonces tienen buenos precios véanse con el proveedor directo que es Teca Toys ahí está el proveedor directo de estos sujetos déjenme empaquetar les enseño más cositas ok chicos miren le voy a seguir con otros sujetos de Teca Toys el siguiente código es este déjenme verle el código por favor es el 9S 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 ay dios santo 9S este me costó 69 pesos chicos viene así en cajita son dos carritos como tipo robot como los tipo Wally bien bonitos me gusta mucho el empaquetado y me parece que son de fricción chicos salen también están bien bonitos estos son juguetitos más como para bebés son mini toys mini carritos y 69 pesos pues están bien bonitos vean la clase del juguete del que les estoy hablando chicos también de ahí compré este tren que este es de en grandes chicos es un tren como tipo balita este es un código 2A déjenme ver cuánto nos costó el 2A 2A me costó 85 pesos déjense los muestro este viene así chicos estos ya los conocemos bastante bien ya saben que toda la parte de adentro los en grandes se mueven tienen sonido y viene así pero este es como un tren bala este me costó 85 pesos está bien padre también viene así en su cajita todos vienen con cajita todos absolutamente todos también de ahí compré estas dos muñequitas que me gustaron mucho la muñequita esta muñequita bueno viene así es como una tipo princesa me encantó el cabello vean el cabello todo en color azul bien padre tiene esta que es la que para sacar las bolas de los helados chicos y trae lo que son los heladitos paletitas estas me costaron eh 4807 no 1A8 46 pesos chicos estas muñequitas me costaron 46 pesos pero la calidad de la muñequita es bonita trae su carita de carnita miren trae su carita de carnita el ojo está presto y solo los ojos los trae de color verde están bien bonitas y traen esta presentación de bolsita y bien baratas también están bien baratas ya ahí chicos también compré lo que fue este que es un pececito también con engranes chicos este es un código 3034 3034 chicos los 3034 ay dios santo este tuvo un costo de 116 pesos miren y es un nemo con engranes chicos también está bien bonito miren viene así está bien bello miren viene así ha de mover sus aletitas déjenme probárselos rápidamente abre y cierra sus ojitos miren le mueve la colita las aletitas está súper bello toda la parte de los engranes pues se mueve ay miren los engranes van más rápido se detienen giran al otro lado esos juegos de engranes están preciosísimos este me costó 110 creo les dije ok vamos a ver con lo que sigue de ahí también compré este carro que me gustó mucho este está bien padre es un carro grandote en presentación de dinosaurios como una camionetita un motocar si es una edición de dinosaurios power no sé si sea de fricción chicos o algo por el estilo este es el código 134A déjenles digo cuánto me costó este más o menos este me costó 127 pesos la verdad es que a mí se me hizo muy económica por eso la compré porque es una camionetita grande 127 pesos también está muy bonita observen la pues ustedes observen observen los juguetes que pueden conseguir ahí con ellos este bloque también me gustó mucho miren este es un bloque que vienen así como en cajita también está muy bonito este es de 22 piezas pero me gustó mucho lo que es la caja y también es un trenecito miren trenecito con mascotitas este es un código 1913 este me costó 77 pesos muy económico 77 pesitos está muy muy bello 77 pesos la verdad se me hizo a un super precio también de ahí chicos compré esto que me gustó mucho literal esto es el escenario que ustedes están viendo aquí lo que es la cuna es lo que trae la lo que los muñequitos que giran para dormir trae lo que es este set como de es como un set de doctores más o menos está muy bonito miren miren aquí tiene como sus para enseñarle trae accesorios este es un código es de 31 piezas y este es un código HL26 también me costó barato si no no estoy equivocando HL26 chicos este me costó 148 pesos la verdad está bien bonito y déjenme abrirlo nada más para ver esto es de armar nada más les voy a enseñar como vienen las pistolas ok si miren es totalmente de armar porque vienen todas las pistolas si miren de este tipo de material pero la verdad está bien bonito trae todo este escenario que se ve aquí todo este escenario que se ve aquí está muy muy padre y también trae su pizarrón también de ahí compramos este chicos que a mí me gustó mucho vean esta belleza este es un carro muy kawaii chicos que vende alimentos es un carrito que vende como cupcakes palomitas si te das cuenta tiene música es musical de esta parte de aquí dice que trae música y aparte el carrito se abre como se ve aquí en la imagen se abre para que tú puedas vender tus cositas está sumamente precioso 12 músicas trae melodía me encantaría a ver vamos a ver como se ve este juguete espérenme por favor bueno chicos no le voy a poder poner la música porque viene engrapado miren aquí trae sus grapitas pero así viene sale de aquí es donde se baja perdón de acá de este lado es donde se baja también viene bloqueado viene así está bien ay está bien hermosísimo y se abre para que ustedes puedan hacer su venta aquí adentro no se alcanza a ver pero trae cajita de registradora está bien bonito estos juguetes me encantan de verdad me encantan este ahorita les doy el precio de este este me costó fue el 66.090 chicos 66.090 déjenles digo más o menos cuánto me costó 190 chicos si es un poquito más elevado el costo pero es como de juguetes de miniso no se está muy bonito me gustó mucho aparte ya con la música se ha de ver pues es fascinante a más no poder chicos fascinantísimo entonces este también se va así lo pueden encontrar también en este color como verde menta va déjenme ver qué más compramos ahí ah también de ahí miren compramos estos truques que también están bien bonitos estos son dos truques vienen así estos si son de ficción chicos son unos como tipo monster pero vienen más grandes y esta es la presentación que traen así en su cajita están bien bonitos este es un código 802 déjenme ver en cuánto nos salió esos me costaron 82 pesos la pieza también se me hacen muy muy económicos la verdad muy económicos miren lo compré así en amarillo y en rojo me parece que también tienen un verde un verde yo compré esos dos me gustaron bastante el empaque también se van así después tenemos esta que es una muñequita chicos que es muy juvenil y trae lo que son estas cuentitas para hacer pulseras también me gustó mucho la muñeca chicos también es de carnita en el material lo que son las caritas y pueden hacer sus pulseras con esta muñeca esta me costó 207 déjenme ver el código chicos 207 es el código 114 pesos la verdad está muy barato también 114 pesos me costó esta y esta se va así también está preciosísima también de ahí compré este este es un pedido grande de juguetes creo que ni me va a caber entre las cosas voy a ver este que sigue chicos me gustó bastante de hecho había una versión más bonita que era una casa de fresa ya estaba agotada más bien las cajitas ya estaban maltratadas y este es un código todos tienen alguna función 863 chicos 863 este me costó 104 pesos miren es como una cocinita pero a la vez esta es una cocinita si estos son tres modelos el que quería yo era el de fresa pero ya estaba muy maltratada las cajas que yo me traje esta casita por lo que yo entiendo chicos es que este tipo de figuritas los que traen los alimentos se ponen aquí y se les echa agua hacen alguna reacción no tengo bien miren porque vean aquí tiene para que los eches agua y tienen de hacer algo tienen que hacer algo pero esto es cuestión de abrir todos los juguetitos pero en sí me encantó la caja miren la caja la presentación bien kawaii 114 pesos muy pero muy bonita esta preciosa es una happy house ¿dónde? una cita tengo otro juego de bloques chicos que también se me hizo muy económico es este que viene en caja miren este es un bloque más grande viene en su presentación de cajita este es un tren vean el tren está bien grande ya vieron está bien grande trae animalitos trae muñequitos este es un código 01914 déjenles sencillo este es de 41 piezas este le costó 152 también se me hizo muy económico muy económico la caja es un material muy duro vean las presentaciones preciosísimas es de 41 piezas para niños a partir de 3 meses en adelante 3 meses 3 años en adelante después tengo estos que son como los tipos hot wheels chicos son carritos también de metal también me gustaron bastante vean tienen estas presentaciones de caja la verdad el hot wheels ya está elevadísimo ya no sé ni en cuánto está el paquete así estos traen 4 carritos y son de metal si buscan algo así para carritos vean y este trae muchísimo más 2 4 5 este trae 5 bien déjenme ver los precios estos son 2 también son 2 este es un código 807 807 82 pesos chicos este es de 82 pesos y pues está bonito totalmente de metal los de 4 piezas 82 el de 5 piezas déjenme ver en cuánto está 12 62 el de el de 5 piezas me costó 64 chicos no sé cuál sea la diferencia trae una pieza más pero está más económica no sé cuál sea la diferencia a lo mejor el material del carrito pero pues también se ven bonitos miren los carros están 64 pesos la pieza y de ahí también compramos unas barbies chicos ah miren este maquillaje me gustó mucho muy kawaii este es un set de maquillaje vean viene en la presentación de dona bastante kawaii con su sombrita extra y barnices este también creo que me costó económico es el 13a déjenles digo más o menos cuánto me costó 13a este me costó 72 pesos la verdad súper súper económico 72 pesos chicos 72 pesos me gustó bastante es un set de maquillajes de dona muy kawaii y últimos dos juguetes que les voy a enseñar son unas barbies chicos compré esta barbie es una barbie maestra viene así con su bolsita viene la barbie maestra su muñequita su mesita su pizarrón viene así este es un código 069 déjenles más o menos cuánto está si en algún precio me equivoqué chicos verificalo yo lo estoy sacando aquí de los códigos pero yo creo que estamos bien este me costó 134 134 pesitos y viene así en esta caja súper bonita ya voy a acabar de estos chicos este es un parque de entretenimiento este es una completa belleza este viene así es una caja grande los que se suben son huevitos y es una rotación automática déjenme ahorita ver si lo puedo armar para enseñar bueno déjenme ver si viene totalmente desarmado porque miren estos chicos están preciosos de hecho también de estos hay un parque miren esto viene así viene así súper bellísimo aquí en esta parte se ponen son las sillas las sillas voladoras que van aquí los huevitos son los personajes traen sus caritas para que tú los puedas pegar y los puedas armar en las sillas lo que hace esto es que es rotación automática chicos va a girar en automático y ya se van los huevitos ahorita a ver si les puedo armar este de este hay esta y hay unas sillas voladoras hace un año yo les saqué las sillas voladoras y la verdad son una chulada déjenme decirles este es el más caro de las sillas voladoras este es el más caro este es el 203 este tuvo un costo de 253 pesos pero está súper bonito a estos no les dije en cuánto me costaron ¿verdad? es el 801 estos me costaron 96 pesos chicos estos 96 pesos están así ahorita a ver si les puedo armar esto ya sería lo último que los enseño ahí también pueden encontrar mucho dinosaurio de luz y mucho juguetito también de luz para bebés ahorita les enseño este por favor es un poco que las no 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 ¡Gracias!